Venga, brinco ya, un, dos, tres, yo tengo una racita que si vaya musiquita, ella va de los dos, me pinta la colita, brinco a un lado, brinco a un lado, brinco a un lado, ella se come con un ritmo sabroso, se empieza a medlo a arrocar, dando vueltas, se ves a cantar. Este es el baile de la ranita, brinco, brinco, levanta la manita, sacude, sacude la cinturita. Venga, brinco ya, un, dos, tres, este es el baile de la ranita, brinco, brinco, levanta la manita, sacude, sacude la cinturita, brinco ya, un, dos, tres. ¿Y ahí termina?